Deja que detenga el correr del tiempo que le espera ¡Tú serás Julieta, yo seré Romeo, sentinela de tu corazón! Deja que detenga el correr del tiempo que le espera ¡Tú serás Julieta, yo seré Romeo, sentinela de tu corazón! ¡Tú estaré aliado como una pared, súbite a mi sueño que a soñar te llevaré! ¡Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papá! ¡Aprende a soñar, aprende a soñar de la vida y sueños y se sabe amar! ¡Aprende a soñar, aprende a soñar de la vida y sueños y se sabe amar! ¡Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papá! Aprende a soñar, aprende a soñar, que en la vida hay sueños y se está de amar Aprende a soñar, aprende a soñar, que en la vida hay sueños y se está de amar Me han dicho que te has vuelto a enamorar, y yo no comprendo por qué lo hiciste Si el fuego de tu amor se desapareció, que no me digan que con otro tú te fuiste Pero yo sé que un día volverás, y te tendré en mis brazos de nuevo Conmigo aprendiste a vivir y ser feliz, y tú con él no durarás ni un momento Abrázame, solo te pido que lo entiendas, que es a mí a quien tú amas Solo abrázame, es mi cama quien te llena, solo abrázame Abrázame, y te darás cuenta que soy el dueño de tu ser Abrázame, solo te pido que lo entiendas, que es a mí a quien tú amas Solo abrázame, es mi cama quien te llena, solo abrázame Y te darás cuenta que soy el dueño de tu ser Ya nada te importa, ya nada es igual Y llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque no llame yo si quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Ya no quiero perderte Mientras me castigo con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque tus amigas no le digas nada Tú también lo sabes se ve en tu mirada Aunque sigas callada No Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y lo sé nunca más Lo que fui ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa algo igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás ¡Vamos! ¡Vamos! Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierta Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surtir Aparcando el miedo a sufrir Se acomoda su pollera gris En su mejilla una lágrima cae Ella me abraza tan fuerte Que sabe que se hace tarde Y me tengo que ir Sabe que en casa espera Mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Por las noches me besa y me abraza De su cuerpo y de estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama En mi cama Y sueña Y sueña Que sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Me sacudí hasta el alma Primavera llegó Con rayos de sol Y el canto de los pájaros no despertó Oh, 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 oh Suave brisa corrió Por la habitación Y una ventana entreabierta Cortinas movió Oh, 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 oh Tú y yo dormidos Aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos Nos dimos amor Una mañana Esa Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una aventura Con el calor De nuestro amor Vamos De rodillas en una iglesia Un hombre estaba ayudando Hoy salió de la fusión Diez años estuvo pagando Se golpeaba fuerte el pecho Dios mío, perdóname Tengo que saltar la cuenta Y no digo que ha sido infiel Que me ha robado todo Hasta mi mujer Por el alma y la mano Por la casa de él Ciego de odio y de rabia Se iba a vengar esta vez Ya tenélo cara a cara Cayeron de rodillas Y te vio por su vida Suplicando perdón Y ahí gritaba Soy un hombre No soy un atador Y se fue Se marchó de aquel lugar Se perdió la oscuridad Eso lo quiso probar Si podía olvidar Si podía entender Si podía perdonar Vamos todos Libre Libre Como el viento El anda libre Ya no lleva el odio En su alma Porque al fin Él comprendió Ahora Libre Como el viento Ahora es libre Ya no lleva el odio En su alma Porque a los dos Perdón Los condenados Los chulines Los condenados Y a pesar de muchas veces Fuimos dos En un amado Un amigo Un hermano Allí hoy Hasta el chocador Ya tenélo cara a cara Cayeron de rodillas Pedían por su vida Y pedían por su vida Suplicando perdón Y gritaba Soy un hombre No soy un atador Y se fue Se marchó de aquel lugar Se perdió la oscuridad Eso lo quiso probar Si podía olvidar Si podía entender Si podía perdonar Vamos todos al valor Libre Libre Como el viento Él anda libre Ya no lleva el odio En su alma Porque al fin Él comprendió Ahora Libre Libre Como el viento Ahora es libre Ya no lleva el odio En su alma Porque a los dos Perdón Hoy no te puedo tocar Quizás en tu cuarto estarás Pensando en tu amor Pensando en tu amor Pero que tonto soy No estar con vos Mi amor Mi amor Hoy ya no escucho Tu voz Y hay silencio En mi mente Quiero reaccionar Quiero reaccionar Acariciarte Y no estás Quisiera gritar Que a mis brazos Vuelvas pronto Extrañándote Mirando tus frases De amor Recorriendo en mi vista El mensaje Que dice Te amo Y al final Si te le das Tu nombre Un beso Y adiós Extrañándote Y una foto En mi mesa De luz Solo tengo El aroma De ti Que en mi almohada Quedó Siempre Con rojare De su techo Testigos De amor Me dice Me dice que no debo salir Porque a partir de las diez Hay que tener cuidado Me dice que te llama a llegar Pretendiendo saber Con quién estaba Tú criticas Criticas mi manera de ser Mi forma de vestir Y mi trabajo A ver si alguna vez A ver si alguna vez te das cuenta De tus manías Ya no aguantó Ya no aguantó Parece que te gusta cumplir Y controlar Todos mis pasos Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Un día que se pueda gritar Discutir en el bar O paseando Cualquier motivo Basta intentar Que si alguien me habló Que si yo he mirado Critican una nueva de ser Mi forma de vestir Y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta Que tus manías Ya no aguantó Parece que te gusta insistir Y controlar Todos mis pasos Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Vamos arriba Vamos arriba Esa manita En Córdoba ¡Ahí! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Para toda la celosa! Para toda la celosa presente Y todo porque tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa. Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana, llenarte de caricias, sin que te despertaras Susurrarte al oído, que siempre me amaras Peinarte el pelo con las yemas de los dedos, pintarte corazones llenos de ilusiones Cada noche una aventura, llena de travesuras, tengo un millón de sueños Quisiera ceder el aire pa' meterme entre tus recas, mirándote a la cara y solo si tú me dejas Al lado de tu cama, esperaría que despertaras, decirte dos palabras Te quiero Y desde el día en que te vi, me enamoré Cómo no te lo digo, loco, me voy a volver Que poco a poco pasa el tiempo, y sé que te puedo perder Quisiera ceder el aire pa' meterme entre tus recas, mirándote a la cara y solo si tú me dejas Al lado de tu cama, esperaría que despertaras, decirte dos palabras Te quiero Y desde el día en que te vi, me enamoré Cómo no te lo digo, loco, me voy a volver Que poco a poco pasa el tiempo, y sé que te puedo perder Quisiera ceder el aire pa' meterme entre tus recas, mirándote a la cara y solo si tú me dejas Al lado de tu cama, esperaría que despertaras, decirte dos palabras Te quiero Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada soy A ver, los hinchas de Belgrano, levante la mano Felices, quedamos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sigo viendo aquel momento, se desapareció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Cómo te mira, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy A ver, los hinchas de Belgrano Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada soy Un cantante cualquiera, y una canción cualquiera De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera ¿A quién le importa lo que diga? Tú natural de esta isla, dividida en mil dominios Aquí no estás ahí sentada, cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera Está en escena, de este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensan Somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera Está en escena, de este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza Somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mami no te pongas peligrosa Mami no te pongas peligrosa Que se sufre, pero se goza Ya es hora que me quite las esbozas Pórtate bien y no seas tan celosa Lleva bastante tiempo volviéndome loco Diciendo que me porto mal Diciendo que ando lo loco Y eso es mentira tuya Deja ya la bulla Y lo que pareces es una patrulla Mami no te pongas peligrosa Que se sufre, pero se goza Ya es hora que me quite las esbozas Pórtate bien y no seas tan celosa Bueno Vamos que esto sigue Vamos, no se me quede con las palmas Vamos, vamos, vamos Oh Eh Bonita hermana Eh Era un amor sincero Un amor completo No habría algún motivo que lo intentara dañarte Lleno de tanta vida En tantas ilusiones Disfrutábamos de la felicidad Éramos unos solos Una sola piensa El uno para el otro Siempre para amar Vivíamos día a día Una fantasía Hasta que tuve que enfrentarme Con la realidad Y así, sin esperarlo La sorprendió el destino Me jugó Me jugó una trampa tan cruel Que acabó conmigo Desde que ya no está No soy el mismo Pues cada parte de mi Se fue con ella Sol me echó alas Y fue a parar al cielo Y tras su alma Voló mi amor entero Desde que ya no está No soy el mismo Ya no hay motivo Para seguir viviendo Solo me queda esperar Con su firme Tentando llorar Y así encontrarnos Y amarnos De nuevo ¡Balquete, Patricio! Cerca del cajoncito Te lo recuerdo Te lo recuerdo Aquella madrugada Que fuiste mía Aunque tú no me creas Te debo dentro Haga lo que yo haga No se me olvida Que tú hagas lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero En las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Pero noble corazón Me la pasa preguntando Por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Que tú hagas lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Pero noble corazón Me la pasa preguntando Por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta por ti ¿Qué fue de tu vida? Saca del cajoncito De los recuerdos Aquella madrugada Que fuiste mía Aunque tú Aunque tú no me creas Aunque tú no me creas Te llevo dentro No me creas Haga lo que yo Haga lo que yo haga No se me olvida No se me olvida No se me olvida Lo que yo Lo que yo Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y es delicio pero noble corazón Si la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Ay, yo sí, se quema Paola, se quema Ivy, se quema Teresa, se quema Ramona, se quema Milagro, se quema Dolores, se quema Se quema Pero para el mes de esa música Y que todo lo empezaba Sí, señores Vamos, maestro, la trompeta Dice así Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor ¡Me quemo! Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor ¡Y el tambor! Y todo el mundo ¡Sombo caos! Por que todo no lo aguanta nadie ¡Rompetas! Y hasta el grito, el gato Otra vez El humo calor Por que todo no lo aguanta nadie Otra vez El humo calor Cortame esos pantalones, cortame Otra vez El humo calor Toma arriba Otra vez El humo calor Aquí me encuentro trapón Estoy preso de calor Aquí me encuentro trapón Estoy preso de calor Prepara mi neverita Porque para la playa voy Prepara tu una neverita, mía Y llévame la leche a los muchachos ahí Otra vez El humo calor Y galletita Otra vez El humo calor Más de terro ahí Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor ¡Dame un cachimbo! Y la trompeta Tiene la temperatura Bien alta Vamos arriba Pon y sigo ¡Jurísimo! 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 Otra vez El humo calor El huerto no lo aguanta nadie Otra vez El humo calor Míramelo como antes Y el tráfico es muy calor, otra vez es muy calor Y ahora me voy para los pueblos donde la gente se está quemando Y vamos arriba muchachos porque el calor no lo aguanta nadie Se está quemando, Mendoza, donde yo nací Se está quemando, Río Puerto, sigue siendo mi vida Se está quemando, Buenos Aires, se está quemando Se quema el Rafa, se quema el Pony, se está quemando El Andrés, se está quemando, se está quemando Ay mi madre, se está quemando Se está quemando, se está quemando, se está quemando Otra vez es muy calor, otra vez es muy calor Ay, otra vez es muy calor Y échame agua, otra vez es muy calor Cachino Música Música Y todo el mundo Haciendo un parito ahí Y todo el mundo De pantaloncito corto Y yo te lo diga Esto no se apunta Se quemaron las trompetas Música 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 Música